Tina lleva muchos años viendo rostros como estos. Son de jóvenes a la puerta de la profesión. Jóvenes que, si todo va bien, serán enfermeras en unos años. Ella describe a la perfección lo que les pasa por la cabeza a esta edad. Uno ha estado en contacto, ha sentido que en ese corte de su hermano cuando era pequeño, en esa situación de alguien que está enfermo, en ese ir en el metro y que alguien se marea, él siente que sería capaz de hacer algo. Entonces, cuando llegan a la facultad e inician lo que sería la documentación, la ordenación de conocimientos en su mente, el primero les resulta un poco frustrante, porque quieren hacer. Una voluntad de hacer que se encauza aquí, en la facultad. Hemos acudido a la jornada de puertas abiertas que organiza la Universidad Cardenal Herrera Ceu y les hemos preguntado por qué eligen este camino. Y parece que muchos de ellos lo tienen bastante claro. Es una carrera muy humana, ¿no? Tiene mucho contacto personal. No solo qué le pasa físicamente al paciente, sino que me importa el paciente en sí. Bueno, siempre me ha llamado, porque es muy cercana a los pacientes y principalmente es eso, poder ayudar a un paciente directamente. Por enfermería todo. Él por enfermería todo. Porque sí, porque es lo que deseaba desde que era pequeño. Y la verdad es que sí. Mucha, creo que mucha vocación. El objetivo de jornadas como esta es precisamente mostrar a los nuevos alumnos lo que van a encontrarse en los próximos años de carrera. Unos estudios que además han cambiado mucho. La consecución del grado ha permitido crecer a la profesión y que la enfermera no encuentre ya límites en su desarrollo profesional. Y en nuestra facultad, como somos una facultad de Ciencias de la Salud, trabajamos mucho en equipo multidisciplinar. Entonces, el enfermero forma parte del equipo en una situación, como comentábamos, privilegiada y equiparada a todas las demás profesiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, trabajar, enseñar a nuestros futuros alumnos, tanto enfermeros como médicos, farmacéuticos, que tienen que trabajar en equipo y que todos son iguales. Y eso es lo que les intentamos inculcar desde el minuto cero, desde esas jornadas de puertas abiertas. Hasta ahora mismo no nos movíamos de casa, trabajábamos al lado de casa, pero ahora el Espacio Europeo de Educación Superior no solamente quiere la movilidad de estudiantes, sino también de profesionales. Entonces, yo creo que estamos cambiando esa mentalidad y es nuestro futuro. Es decir, en dos horas estás en Londres y vuelves, no es como antes, que irte a Teruel era toda la mañana. Como decimos, una oportunidad, estas jornadas de puertas abiertas para que los más jóvenes conozcan de primera mano lo que va a ser su futuro y el de la profesión.